Joan Ribó, alcalde de Valencia, y José Esteban Capilla, rector de la Universitat Politècnica de València, han firmado en el Salón de la Chimenea del Ayuntamiento de la Capital Valenciana el protocolo Valencia-Ciudad Climáticamente Neutra en 2030, acuerdo que implica la alianza entre el Ayuntamiento y la UPV para convertir a Valencia en una de las 100 ciudades del continente seleccionadas por la Comisión Europea el próximo mes de marzo con el objetivo de ser climáticamente neutras antes de 2030. Con dicha meta, a partir de este momento, el campus de Vera se convertirá en laboratorio y banco de pruebas para generar conocimientos sobre la descarbonización y poder aplicarlo en los barrios, ofrecerá asesoramiento científico e impulsará proyectos docentes y de investigación. Queremos ser la primera universidad española neutra en emisiones. Creo que el objetivo es viable, es posible, hay muchísimo trabajo por hacer. La descarbonización, objetivo clave para la sostenibilidad global, consiste en la eliminación del carbono de la producción eléctrica, procediendo a basar esta en energías alternativas y limpias, de modo que se produzca una reducción drástica de las emisiones hasta lograr que únicamente se emita la cantidad que el planeta es capaz de absorber. I per a nosaltres el fet de comptar en la Universitat Politécnica és una gran alegria perquè ens potència, ens permet estar colze a colze en l'ensenyament, en la investigació, en la innovació, ens permet plantejar-nos que aquesta ciutat pot ser una ciutat que comenci a treballar i que està treballant ja en uns altres plantejaments totalment diferents, ens permet plantejar-nos les noves energies, l'energia fotovoltaica, ens permet plantejar-nos altres formes de mobilitat, ens permet plantejar-nos altres formes de producció d'aliments, etc. Tot això, perdó, i m'he deixat, ens permet plantejar-nos unes formes de vivenda distintes i tot això, curiosament, s'estudia i s'investiga en la Universitat Politécnica. A través de esta sinergia, la UPV y el Ayuntamiento de València inicien un proyecto común con un objetivo claro, utilizar sus conocimientos y sus recursos para hacer de la ciudad de València un lugar mejor.